Música Debido al resultado de la primera carrera que fue, realmente fue, no fue para nada bueno tuvimos que tomar la decisión de hacer la prueba lo antes posible así que vinimos con los tres pilotos, son los tres autos con distintas puestas a punto y por supuesto con los autos muy distintos de lo que fue la primera carrera así que ahora lo que estamos verificando es que todo lo que hicimos, todas las modificaciones que hicimos realmente cumplan lo que queríamos, que era mejorar la trompa y bueno, y estar más cerca de la punta que es lo que nos faltó en la primera carrera Fue un día intenso de pruebas, trabajamos mucho en lo que es el balance del auto hicimos unos cambios muy grandes para revertir la situación que se nos dio en el cabalén y bueno, la idea obviamente era ver que hacía el auto a partir de esos cambios y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que es la puesta a punto de fin de semana, por así decirlo y tratar de encontrar el mejor balance posible para el auto y ahora la idea es, bueno, seguir tratando de pulirlo en general roca y ver si podemos achicar un poquito la diferencia grande que tuvimos en el cabalén en la primera fecha venimos trabajando bastante con el equipo, la verdad que felicitar a los mecánicos, a los ingenieros que trabajaron un montón durante la previa a la prueba, en lo que fue después de la carrera de roca han trabajado mucho, así que ojalá podamos encontrar el camino y estar más competitivos en roca se pudieron probar en los tres autos distintos elementos que nos va a servir de cara a lo que resta del año creo que nos hacía falta porque no tuvimos un buen funcionamiento en la primera carrera así que vinimos con tres autos como para probar muchas alternativas y bueno, ahora hay que ir al taller y sacar bien todas las conclusiones y ir con el mejor auto a la próxima fecha que es General Roca ¡Gracias!